Dímelo a Loi, la voz del barrio, J.D. en la melodía de las calles, dice Y a medianoche se juntaron las miradas, nadie sabía el nombre de esa gitana Una diablita piquete dominicana, ley, 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 mi reina Toda la luna fue testigo de lo que pasó, lo que pasó fue un secreto entre tú y yo Y aunque tú quieras hacer como que se te olvidó, ley, 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 ley Te daré, todas las alajas que quieras tener, luna por luna yo te bajaré Dame un poquito de tu piel, eh, eh, rompe Dame un poquito de tu piel, que esta noche se nos va a hacer muy corta y no me importa Por eso estoy contigo y no con otra, yo he probado mil mujeres de otras nacionalidades Y lo sabes, como tu mami no hay dos iguales La tengo en mi cama, me araña la espalda, me deja su marca para que sepan quién manda Y no me importa que todas sepan que tú eres la mía oficial, si ya tengo a la mejor para que buscar Ella me dijo que quería estar conmigo, en secreto, sin testigo Y tan a mía, dilo y me voy contigo, ley, 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 mi reina Toda la luna fue testigo de lo que pasó, lo que pasó fue un secreto entre tú y yo Y aunque tú quieras hacer como que se te olvidó, ley, 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 ley Te daré, te daré, todas las alajas que quieres tener Una, amor, una, yo te marcaré Dame un poquito de tu piel, eh, eh, rompe Sigue a 180 por la Valdorio, tiene el huracán Sigue mi plan, con una modelo internacional Ella modelo de revista y pasaré a Milán Pero esta noche me modela, a mí solo sigo mundial No hace falta ni mandar la ubicación, sabe dónde encontrarme Si esta que arde, la gatita nunca llega tarde La voz del barrio y JDM, ¿para qué contarte? Llama a tu novio y dile que no venga a buscarte Y a medianoche se juntaron las miradas Nadie sabía el nombre de esa gitana Una diablita piquete dominicana Ley, 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 mi reina Toda la luna fue testigo de lo que pasó Lo que pasó fue un secreto entre tú y yo Y aunque tú quieras hacer como que se te olvidó, ley, 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 ley Te daré, todas las alanjas que quieras tener Luna por una yo te bajaré, dame un poquito de tu piel Eh, eh, rompe Yeah Aloy, la voz del barrio JDM, dame los días de la calle Esto es LHM Doctor Lope Dice, de la calle Palmo Montero Volvimos a romper de nuevo LARIANTE A держan de nuevo LARO A HELM MOVED Squared TRO Son De la calle Están Están Gracias.